No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Dirigentes políticos dispuestos a respaldar el proceso de paz con la FARC. Alcalde mayor de Bogotá convocó a los alcaldes del país para dar un espaldarazo a los acercamientos. Por homicidio de un campesino, condenado a 25 años de prisión el general Rito Alejo del Río. Según el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el expresidente Álvaro Uribe sí sabía del apoyo paramilitar que recibió su candidatura presidencial en 2002. Trabajadores se entregaron el edificio que mantenían ocupado en el Hospital San Juan de Dios. El distrito reabrirá allí una unidad primaria de atención. Consecales Bogotanos respaldan creación de empresa pública para recolección de basuras. Wilson Borja, secretario del Polo Democrático, denunció que el gobierno lo dejó sin seguridad. El director de la unidad de protección responde. 50 bares y restaurantes bogotanos ofrecen servicios médicos de emergencia a sus clientes. Ciclistas colombianos se consagran en el Mundial Juvenil de Ciclismo en pista. Fernando Gaviria ganó la prueba del OVNUM en el certamen que se disputa en Nueva Zelanda. El líder millonario se recibe al segundo en la tabla once caldas de Marisales en el clásico de la quinta fecha de la Liga Colombiana. Buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Capital Noticias sigue pendiente del desarrollo de las informaciones del proceso de paz que se estaría desarrollando en el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Precisamente en las afueras de la Casa de Nariño se encuentra nuestra periodista Diana Giraldo. Diana, usted tiene información importante, un anuncio clave desde la Casa de Nariño. Diana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A la cadena de respaldos que se vienen dando ante un eventual proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, Canal Capital conoció el día de hoy que el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, ha convocado para el próximo 28 de septiembre una cumbre de alcaldes y gobernadores con el propósito de buscar escenarios de paz en sus regiones y territorios. Es importante recordar que en los últimos días diferentes sectores políticos han manifestado su respaldo a la intención de paz del presidente Juan Manuel Santos, asimismo la Iglesia Católica y organizaciones de oficiales en retiro. Esta noticia sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas haya pronunciamientos importantes sobre este particular. Canal Capital es el canal de la promoción y defensa de los derechos humanos y, por supuesto, de una cultura de paz. Esta noticia sigue en desarrollo. Información en directo que se origina a esta hora de la noche desde la Casa de Nariño, Diana Giraldo en Capital Noticias. Diana y varios dirigentes de los partidos políticos que conforman la unidad nacional se han pronunciado positivamente ante el anuncio de un eventual proceso de paz entre el gobierno nacional y los delegados de la guerrilla de las FARC. Los dirigentes políticos del país expresaron su complacencia y apoyo a un eventual acercamiento del gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC. El director del Partido Liberal saludó la posibilidad de buscar el fin del conflicto colombiano. El Partido Liberal dé con muy buenos ojos la posibilidad de tener diálogos de paz. El presidente está listo para dar el paso de la paz, para contar con el apoyo del Partido Liberal a esa iniciativa. Por su parte, representantes del Polo Democrático anunciaron su disposición para participar de los diálogos de paz. Bueno, creemos que es muy importante que los diálogos se den, insistimos, hay que resolver este problema de guerra que hay en nuestro país para poder andar libre y sin tener que andar con escorta precisamente y tener la seguridad de que no va a haber más muertos. Roy Barrera, presidente del Senado, expresó que los colombianos quieren la paz y dejar de invertir en la guerra. Pues muy bien, ojalá sea cierto, los colombianos todos queremos un día amanecer en paz, queremos cerrar este conflicto inútil de 50 años, queremos dejar de gastarnos 24 billones en balas en la guerra para invertirlos en la gente. El Partido Conservador expresó la necesidad de poner un límite de tiempo en los diálogos y no repetir la historia de una zona de despeje. Los dirigentes políticos coincidieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional dé a conocer los alcances de la propuesta. El excomandante desmovilizado de las AUC, Salvatore Mancuse, declaró vía Skype desde su lugar de reclusión en los Estados Unidos ante el Tribunal Superior de Bogotá, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí sabía del apoyo de los paramilitares que recibió su candidatura en las elecciones presidenciales del 2002. El expresidente Álvaro Uribe sí sabía que paramilitares apoyaron su elección presidencial del 2002. No particularmente, no lo sabía, y el presidente Uribe sí lo sabía, o supuestamente no lo sabía. Así lo aseguró hoy el desmovilizado y comandante paramilitar, Salvatore Mancuso, desde una cárcel federal de Virginia, en Estados Unidos. Ustedes recordarán que en Colombia se inició un proceso llamado la parapolítica, y que el entonces presidente Álvaro Uribe les decía a quienes estaban siendo investigados por ese fenómeno que mientras todos los detuvieran a quienes estuvieran presos, que independientemente de ellos, votaran por él. Mancuso confesó que el expresidente Uribe lo veían como un aliado para combatir la guerrilla. El presidente Uribe, así como las autodefensas, nos presentaron como una solución a los problemas que aparecía el país. Por otra parte, el comandante paramilitar, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, aseguró que las AUCE aportaron en Norte de Santander más de 90 millones de pesos para apoyar la campaña presidencial de Uribe Vélez en el 2002. El expresidente Uribe pidió a la Fiscalía que avance en la denuncia que interpuso contra Salvatore Mancuso por injuria y calumnia y pidió al desmovilizado que pruebe si tuvo reuniones con él o con su hermano Santiago Uribe. Miembros de 14 pueblos indígenas del departamento de Putumayo se tomaron desde el lunes la vía que conecta a Mocoa con el centro del país para denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados en julio con el gobierno nacional. Ayer hubo enfrentamientos entre el ESMAD y las autoridades indígenas. Ayer, sobre las 4 de la tarde, las fuerzas del ESMAD desalojaron a más de 600 indígenas que desde el lunes se tomaron un tramo de la vía que de Mocoa conduce a Pitalito. Ellos manifiestan de unos incumplimientos por parte del gobierno nacional. Los indígenas denunciaron el incumplimiento del gobierno en la instalación de una mesa territorial pactada para principios de agosto. El gobierno nacional nuevamente aplazaba esta mesa donde se sentarían a dialogar con las diferentes autoridades indígenas y esto se aplazó para el día 24 y 25. Pero luego, posteriormente, hay otro comunicado oficial por parte del gobierno nacional donde se hace el aplazamiento hacia el día 30 y 31 de agosto. Los indígenas han hecho llamados reiterativos para que los actores armados respeten sus derechos y para que el gobierno nacional, por medio del INCODER, reconozcan sus territorios ancestrales e impidan el desarrollo de proyectos mineroenergéticos en las zonas de reserva. Luego de que los antiguos trabajadores del Hospital San Juan de Dios entregaron el edificio que ocuparon durante más de 10 años, el distrito anunció la reapertura de la unidad básica de atención que beneficiará a unas 600 mil personas. Este felino también deberá desalojar el Hospital San Juan de Dios para dar paso al proyecto de atención en salud a población del sur de Bogotá. Con 289 años de existencia y a pesar de todas las dificultades que ha pasado, el centro hospitalario es uno de los símbolos de la medicina en Colombia. Que este es un monumento nacional y que tiene obligación el gobierno nacional y el distrito y la Gobernación de Cundinamarca de recuperarlo, de remodelarlo y de conservarlo, nosotros decimos que estamos en condiciones de poner toda la plata que sea necesaria. La crisis de 2001 que decretó la suspensión de los servicios se profundizó con el conflicto laboral por deudas de salarios que llevó a buen número de familias a trasladarse a las dependencias del lugar. A nosotros no nos puede olvidar el secretario de salud, a nosotros no nos puede olvidar el departamento, a nosotros no nos puede olvidar la nación, ni el pueblo colombiano que es el que paga el erario público tiene que exigir que nos paguen porque a nosotros no nos pudieron haber seguido robando la vida en una pirámide pública. Los 200 mil millones de pesos que aportará el distrito le ofrece una nueva oportunidad de vida al hospital San Juan de Dios y la posibilidad a los ciudadanos de contar con una verdadera política pública integral de salud. La empresa de acueducto podría participar en la recolección de basuras en Bogotá, así lo anunció el gerente de la entidad Diego Bravo. También concejales de la ciudad respaldaron la propuesta del alcalde de crear una empresa estatal de recolección de basuras. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá podría actuar como operador público para asumir la recolección de basuras en la ciudad. Estaríamos desde luego dispuestos a entrar en la línea del aseo en el evento en el que la alcalde así lo considere. Aclaró que si el acueducto asume estas funciones, el alcalde no tendría que presentar al consejo el proyecto para crear el operador público de basuras. El régimen de prestaciones de servicios públicos está definido por la ley y allí es donde se establecen las condiciones legales en las que se puede modificar. Para los concejales la entrada en competencia de un operador público generaría importantes beneficios, entre ellos la disminución en la tarifa de aseo. Puede ser una propuesta audaz y que solucione los problemas de basura en Bogotá. La redistribución de las ganancias le van a quedar a Bogotá. Los cabildantes pidieron a la administración distrital estructurar un modelo eficiente de manera que no se revivió al fantasma de la Edis, una empresa pública que prestó al servicio de aseo en la ciudad pero de la cual no se tienen muy buenos recuerdos. Los habitantes de la localidad de Fontibón al occidente de Bogotá bloquearon durante varias horas la calle 26 para pedir que se nombre de manera urgente a su alcalde local. A la protesta se sumó un concejal. Alrededor de 100 habitantes salieron con pancartas y gritando consignas para pedir a la administración distrital celeridad en el trámite del nombramiento de su alcalde. Hoy la localidad de Fontibón sale a marchar pacíficamente. Hoy ha sido una marcha donde las madres comunitarias, los adultos mayores, los niños, la juventud, los abuelos, la familia. Acá hay bloques de familias acompañando este programa, hombres y mujeres, que le estamos diciendo Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Soy Connie Camelo y bienvenidos a Días de Vuelo Codensa. Como estamos en época de cometas hay algunas reglas que tienen que tener en cuenta antes de salir a volar la suya. No vueles cometa en sitios donde haya cables de luz. No eleves cometas en una terraza o en el techo de tu casa. Si tu cometa se enreda con algún cable de energía, no intentes bajarla porque es muy peligroso. Dile a tus padres que llamen de inmediato a la línea 115. Nunca vueles cometa si está lloviendo o lloviznando. Y si comienza a caer lluvia mientras tienes tu cometa elevada, recógela inmediatamente y espera que termine de llover. Nunca utilices o hagas cometas con materiales metálicos y con más de 100 metros de pita. Al volar tu cometa, mantén una buena distancia con las demás. Nunca corras de espalda y ten precaución siempre cuando se enrede con otras. Nuestra regla de oro y la más importante, si hay cables de luz, baila. No pueden volar cometas cerca de las redes eléctricas porque si hay cables de luz, baila. Días de Vuelo, una campaña para volar con seguridad. Codenza. ¿Cómo invierto el dinero de las vías? ¿Cómo invierto el dinero del agua? ¿Cómo invierto el dinero de la salud? ¿Cómo invierto el dinero de la educación? ¿Cómo invierto el dinero de la cultura? Usted decide, con los presupuestos participativos. Mayor información en la alcaldía de su localidad. O en www.participacionbogotá.gov.co slash presupuestos participativos. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. Este año, los colegios del distrito aumentarán la velocidad de navegación en Internet de 2 a 100 megas. Lo que permitirá a los estudiantes una mayor velocidad y conectividad con otras instituciones educativas de la ciudad. Y por ende, un mejor nivel de aprendizaje. Conectarse a través de Internet entre un colegio de Suba y un colegio de Bosa e intercambiar conocimientos antes era imposible. Gracias a un convenio firmado entre la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la Secretaría de Educación, ahora esto es una realidad. Estamos conectados con el Colegio Brasilia Bosa por medio de un foro donde podemos compartir nuestros trabajos. Y gracias a la tecnología de las 30 megas, podemos utilizar mejor estas herramientas de Internet que nos ayudan. La idea es que a partir de este año, las 748 instituciones educativas públicas de Bogotá cuenten ya no con dos, sino con 30 megas de velocidad para navegar en Internet. Empieza el uso de la tecnología para aprender el lenguaje, el inglés, las matemáticas, las ciencias. El salto en términos de calidad es gigantesco. El propósito del distrito con ese convenio es permitir una mayor conectividad para que así los estudiantes adquieran un mayor conocimiento. Los estudiantes van a poder trabajar en red, de esta manera van a poder trabajar de manera colaborativa. Ese plan de conectividad del distrito beneficiará a más de un millón de estudiantes de la capital de la República. Wilson Borja, secretario general del Polo Democrático, denunció que está sin esquema de seguridad porque la Unidad Nacional de Protección dejó de pagar el subsidio de gasolina para los carros de sus escoltas. El director de la unidad respondió. En el año 2000, el entonces dirigente sindical Wilson Borja fue víctima de un atentado contra su vida, lo que originó que el Estado le proporcionara un esquema de seguridad. El mismo al que hoy el secretario general del Polo Democrático renunció porque no hay dinero para pagar la gasolina de las camionetas en las que se transporta su escolta. Si a mí me pasa algo, yo responsabilizo al señor Villamizar y al gobierno de Juan Manuel Santo de lo que está sucediendo. Y yo, a partir de estas noticias, todo el mundo sabe que ando por la calle, común y corriente, como cualquier ciudadano. El director de la Unidad Nacional de Protección confirmó la disminución del presupuesto que se gira para la gasolina de los vehículos de escoltas, de acuerdo con una política de austeridad de la entidad. Un principio fundamental del programa de protección es el consentimiento, es decir, la persona tiene que aceptar el esquema de protección. Cuando la persona, como en este caso, renuncia al esquema de protección que el Estado le está brindando, el Estado deja de tener cualquier responsabilidad. Por el atentado de Borja fue condenado a 27 años de prisión. El mayor retirado de la policía, César Alonso Maldonado, quien luego de fugarse está hoy otra vez en la cárcel. Y a partir de mañana iniciará Candelaria Despierta, jornada que busca incentivar el turismo en esta localidad de Bogotá. Desde las 7 de la noche y hasta las 3 de la mañana, los capitalinos podrán disfrutar de este gran evento. En Candelaria Despierta, los capitalinos podrán disfrutar de servicios gastronómicos, comerciales, turísticos y de parqueadero. Algunos van a tener descuentos, otros van a tener platos especiales, otros van a tener actividades especiales. El objetivo de este proyecto es incentivar el turismo. Candelaria Despierta es nuestro primer piloto de Bogotá 24 horas, donde una parte de la ciudad, en este caso en la localidad de la Candelaria, específicamente del centro histórico, va a estar despierta hasta las 3 de la mañana. Y es que el centro histórico es una de las zonas turísticas más atractivas de Bogotá. Son más de 70 establecimientos los que se vinculan y esperemos que lleguemos a duplicar ventas en una jornada común y corriente de un sábado normal que se cierra más o menos a las 6 de la tarde. Durante la jornada se reforzarán las medidas de seguridad. La Subdirección Local de Integración Social y la Alcaldía de los Mártires se unieron a la celebración del Mes del Adulto Mayor con actividades culturales organizadas por los mismos protagonistas, quienes con sonrisas engalanaron la tarde en el Parque El Renacimiento. Los grupos locales artísticos de danza, bailes típicos y comparsas de adultos mayores fueron los protagonistas de su celebración. Nos sentimos felices porque hoy ha sido un día esplendoroso para nosotros. Muy satisfechos acá con todos los compañeros y esperamos que sea un día muy feliz. Me siento feliz porque yo sé que con esto se le alegra la vida a los abuelos, me la alegro yo y todos contentos. De los 500 abuelos asistentes, Juan de Jesús Rojas, nacido en el año 1920, ganó Lancheta por ser el que más tenía edad. Es una grandeza, ha vivido el dinero, que ha querido tener esos años en la vida. Con orgullo los en su pelo blanco y en su rostro las marcas de la experiencia. Estamos muy contentos por el apoyo y ayuda que nos está dando la Secretaría del Gobierno para las personas de la tercera edad. La idea básica es que los abuelos, dentro de las organizaciones que ellos mismos tienen, se organicen y celebren. Hasta este 31 de agosto se celebrará el mes mayor bajo el lema por un envejecimiento con dignidad y derechos. La Organización Mundial de la Salud estudia la implementación de una guía para la interrupción del embarazo, adecuándose a la legislación de cada país. Esto para enfrentar los altísimos riesgos mortales de los abortos clandestinos. 47.000 mujeres mueren en el mundo anualmente por abortos mal practicados. Una de las principales recomendaciones del manual Abortos sin Riesgos, Guía Técnica y de Políticas para Sistema de Salud es... En términos de técnicas, la dilatación y curetaje, que también es conocido como el legrado, sí se reconoce por la OMS como una técnica obsoleto y debe estar reemplazado por aspiracional vacío. El enfoque de la guía tiene como prioridad la protección de los derechos humanos de las mujeres y sirve para generar protocolos clínicos que garanticen su salud. Incluye una serie de procedimientos que van desde el procedimiento quirúrgico, aquel que requiere, digamos, un manejo de un instrumental médico, hasta el aborto con medicamentos que en los últimos 10 años se ha constituido, digamos, en una alternativa técnica más. El aborto inseguro es un problema de salud pública, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud en la guía, y su aplicación debe estar acorde con la legislación de cada país al respecto del tema. 8.19, tiempo para los deportes en Capital Noticias, revuelo en el mundo del ciclismo. Lance Armstrong fue suspendido y además despojado de los títulos que había obtenido en el Tour de France por la agencia antidopaje de los Estados Unidos. Enseñado a ganar, a romper récords mundiales y a ser el mejor, hoy el ciclista norteamericano Lance Armstrong vive el peor día de su carrera deportiva. La agencia estadounidense antidopaje le quitó todos los títulos que obtuvo desde el 1 de agosto de 1998, lo que significa la pérdida de los siete tours de Francia y el bronce de las Olimpiadas de Sydney en el 2000. La agencia antidopaje sostiene que el ciclista de 40 años mantuvo un sistema de dopaje sistemático desde 1999 hasta el 2005. Sin duda, es un día triste para los aficionados del deporte y del pedalista, convertido en héroe, pues recordemos que Lance superó una dura enfermedad para cosechar títulos y fundar una organización para la lucha contra el cáncer. Ahora es oficialmente un tramposo a los ojos de la agencia antidopaje norteamericana. Armstrong, que se retiró hace un año, también fue suspendido de por vida del ciclismo. La Unión Internacional de Ciclismo lo ha respaldado frente a las acusaciones de la organización antidoping. Por su parte, Lance decidió abandonar su lucha para comprobar su inocencia y sostuvo que era blanco de una cacería de brujas. También afirmó que llega un momento en la vida de cada uno en que se tiene que decir basta. Para él, ese momento ha llegado. Falta ver qué decisión toma la Unión Ciclística Internacional, los directivos del Tour de France y obviamente el mismo Lance Armstrong, que a propósito estará compitiendo el próximo fin de semana en una maratón en los Estados Unidos. Hablamos ahora del ciclismo colombiano. Una muy buena noticia. Fernando Gaviria, campeón en el Mundial Juvenil de Nueva Zelanda. Medalla de oro en la prueba del Omnium. Después del triunfo obtenido en Nueva Zelanda en la prueba del Omnium, la página oficial de la UCI, Unión Ciclística Internacional destaca el triunfo del colombiano Gaviria. Fernando se vuelve popular al ganar el Omnium. Además, el campeón aparece en una foto montada en su bicicleta con la bandera de Colombia. Al momento de su partida hacia Oceanía, el deportista habló con Canal Capital y expresó la confianza que se tenía antes de competir. Un objetivo sería coronarme con una medalla en cualquiera de las tres pruebas que iría correr. El joven de la CEJA Antioquia fue segundo en la vuelta lanzada, primero en la carrera por puntos, segundo en la eliminación y se ubicó cuarto en el scratch y en la contrarreloj individual, las seis pruebas que componen el Omnium, lo que demuestra las claras sus condiciones. Fernando Gaviria es un corredor muy explosivo, que no le da miedo. El corredor es agresivo cuando se debe, el corredor cuando hay que definir una carrera tiene la mentalidad para definirla rápido y ya esas son más que todas las características de Fernando. En total, Fernando Gaviria acumuló 15 puntos y superó al inglés John Devon y al australiano Tyrion McManus. Esta es la segunda medalla de Colombia en el evento. La primera apreciada de plata se la adjudicó el bogotano Jordan Parra en el scratch. Parra fue patrocinado por el IDRD, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. El Mundial Juvenil concluirá el próximo día 26 de agosto. Y ahora hablamos de fútbol. A esta hora comienza la quinta fecha de la Liga Profesional. El juego en desarrollo independiente Medellín 0, Atlético Huila 0. Independiente Santa Fe recibe o mejor visita mañana al Deporte Esquindío. El equipo cardenal, a pesar de no ir bien en la Liga, espera conseguir frente al Deporte Esquindío la segunda victoria para sumar en la tabla. Desde ya estamos pensando en ir a buscar los tres puntos que nos ayuden a sumar, que nos acerquen al grupo de los ocho. La idea nuestra es lograr meternos en ese grupo y mantenernos hasta lograr la clasificación. El delantero Luis Carlos Arias aseguró que cualquiera que sea el rival, el objetivo es claro. Ganando un partido estamos ahí también en la pelea. Entonces, es la mano, sino pensar más en lo de nosotros, en mejorar en lo que por ahí estamos fallando. Y creo que a base de eso podemos subir y ganar los partidos. El milagroso recibirá a los cardenales mañana por la quinta fecha de la Liga en el Estadio Centenario a las 7 y 45 de la noche. Y Millonarios, el otro equipo de la capital recibe a otro conjunto, del viejo Caldas, Alonso Caldas. Duelo entre primero y segundo. Millonarios anuncia la presencia de Rafael Roballo, Ganisa Ortiz y Mayer Candelo. Hernán Torres reconoció el porqué de los buenos resultados del equipo embajador. Estamos siendo sólidos en los respaldos, en jugar corto, en el 2 que está delante de la línea de 4, me parece que han sido conciertos importantes. En la generación de fútbol estamos trabajando mucho en eso, en la construcción de juego. El arquero Nelson Ramos es sinónimo de seguridad en el arco del equipo azul. Y más ahora cuando lleva 540 minutos sin recibir un gol. No ha sido de uno nomás, creo que ha sido de un trabajo. Creo que cuando uno en la semana estudia bien para ese examen, el fin de semana sale tranquilo del equipo que tiene, sale tranquilo del trabajo que uno tiene. Millonarios desea consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Para eso debe vencer a su próximo rival, el Once Caldas, que está a solo un punto del onceno capitalino. Es un compromiso muy difícil, el Once Caldas viene jugando muy bien, viene a hacer 5 goles la última presentación. Pero bueno, nosotros vamos a jugar aquí en Bogotá, somos locales, tenemos que proponer. El domingo a las 5 y 30 de la tarde, Millonarios frente al Once Caldas, por el liderato de la Liga. Buen partido en el estadio del Campini. Y en el estadio de Yopal, en el Santiago de las Atalayas, Equidad visita al Cúcuta Deportivo. Para la quinta fecha de la Liga Profesional, los aseguradores esperan conseguir su segunda victoria en el torneo frente a los motilones. Una plaza difícil, un estadio que hace muchos años no visitamos, desde que estábamos en la B. Cúcuta anda muy bien, están yo creo que pensando en ese descenso, entonces no quieren ceder puntos en ningún momento. El delantero chocuano asegura que en donde sea que juegue el equipo, va por los 3 puntos. Este es un equipo que tanto local como visitante, sale a proponer. Ahora va a ser un partido importante en Yopal frente a Cúcuta. Y bueno, visitante también hacemos las cosas bien, porque sabemos replegarnos y sabemos contraatacar. El verde capitalino visitará el Cúcuta Deportivo en el estadio Santiago de las Atalayas a las 3 y 15 de la tarde, el domingo 26 de agosto. La OEA respaldó a Ecuador en el caso de Julian Assange y resolvió rechazar cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. En consenso, los países de la Organización de Estados Americanos, incluido Colombia, aprobaron una resolución de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los 12 cancilleres de los 34 países miembros reiteraron además que los estados no pueden invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Ecuador está pidiendo el respeto al derecho internacional, que nos debe proteger a todos. Los pequeños debemos unirnos, nunca debemos vacilar y dudar de nuestra unión y de nuestra solidaridad. El Reino Unido había amenazado con ingresar a la embajada de Ecuador en Londres para arrestar al australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. En el texto de la resolución, los cancilleres pidieron a los gobiernos de Ecuador y Reino Unido resolver las diferencias por vías diplomáticas. En Estados Unidos, un tiroteo en pleno centro de Nueva York dejó dos muertos y nueve heridos. Los hechos ocurrieron a la entrada del acceso principal del Empire State minutos después de las nueve de la mañana. El presunto atacante, identificado por la policía como Jeffrey Johnson, de 53 años, habría sido despedido un año atrás. Al parecer, eso lo motivó a dispararle en tres ocasiones a su exjefe. En noticias nacionales, el general retirado del ejército, Ritualejo del Río, más conocido como el Pacificador de Urabá, fue condenado a 25 años de prisión por el crimen del campesino Marino López Mena, ocurrido en el nordeste antioqueño, pues en su condición de jefe militar de Urabá, apoyó a las Autodefensas Unidas de Colombia, según el fallo del juzgado 8 especializado de Bogotá. El asesinato del campesino Marino López Mena ocurrió el 26 de febrero de 1997, cuando hombres del grupo paramilitar Elmer Cárdenas incursionaron en la región del Cacarica, Río Sucio, Chocó, región que estaba al mando del entonces comandante de la Brigada 17 del Ejército General Ritualejo del Río, quien había ordenado el comienzo de la operación Génesis en el Urabá, Chocuano, por esos días. Son condenas que nosotros desde hace muchísimos años estamos esperando. Cada vez que sale una condena o que sale una declaración o que algún militar o funcionario público reconoce, años después de que efectivamente estaba inmerso en alguna dinámica delincuencial, nos reafirma a nosotros que nunca hemos estado equivocados. Para la organización Minga, esta es una condena que demuestra que las denuncias e investigaciones desarrolladas por las organizaciones sociales a violaciones de derechos humanos eran ciertas. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Cómo invierto el dinero de las vías, cómo invierto el dinero del agua, cómo invierto el dinero de la salud, cómo invierto el dinero de la educación, cómo invierto el dinero de la cultura. Usted decide, con los presupuestos participativos. Mayor información en la alcaldía de su localidad o en www.participacionbogotá.gov.co Slash Presupuestos Participativos Alcaldía Mayor Bogotá Humana Naturaleza Medio Ambiente Seres Humanos Vamos a darle un vistazo al lugar donde vivimos Ya llega Canal Capital Televisión Más Humana Usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana La siguiente es la sección cultural con Michelle Valencia Muy buenas noches y bienvenidos a la sección cultural de Capital Noticias Una nueva propuesta televisiva llega en contados minutos a nuestra televisión más humana Ni Reinas ni Cenicientas Un programa donde usted podrá conocer relatos de mujeres que contarán sus experiencias y sueños Además logrará poner sobre la mesa la vulnerabilidad de nuestros derechos Reinas 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 Cenicientas Mujeres Solo aquí Solo aquí Canal Capital Televisión Más Humana Por esta razón nuestra invitada cultural del día de hoy es Fabiola Calvo, directora del programa Fabiola, muy buenas noches Buenas noches, Michelle Ajá, ¿Sobre qué va a tratar ni Reinas ni Cenicientas? Va a tratar sobre los derechos de las mujeres como derechos humanos y va a ser en primera persona Ellas nos van a relatar su vida, sus experiencias, sus sueños, nos van a hablar de la vulneración de sus derechos Pero también la lucha que han hecho para lograrlos Y fundamentalmente eso, ellas lo van a contar, ellas son las protagonistas Pero hagámosle un adelanto a todos los televidentes de Canal Capital Hoy tengo entendido, me llegó un rumor Que las parceras de la vida van a ser las habitantes de la calle Que nos van a contar todas sus experiencias, ¿no? Los chismes vuelan Sí, esta noche tendremos las parceras de la vida Que son las mujeres habitantes de calle Estas mujeres que encontramos y que a veces ni las consideramos como personas Y si a alguien se le vulneran los derechos a las mujeres Es a estas mujeres habitantes de calle Pero lo demás lo esperan y lo ven esta noche Claro que sí, entonces hagámosle una invitación a todos los televidentes Para que no se pierdan desde qué horarios va a estar este hermoso programa Desde ahora aquí en Canal Capital En este primer capítulo veremos a las parceras de la vida Ocho y treinta y no se lo pierda Pero tampoco queremos que se pierdan el lanzamiento el diecisiete de septiembre En el Jorge Eliezer Gaitán a las seis de la tarde Haremos una presentación en sociedad de este programa Así es, entonces ahí estaremos pegados a ni reinas ni cenicientas Ahorita después de Capital Noticias Nos vemos la próxima semana en la sección cultural de Capital Noticias De las ocho de la noche Nos despedimos hoy viernes con una frase de Juan Pablo II El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos Seguimos en estudio con Omaira Omaira, muy buenas noches Muy bien Michelle, gracias por estar con el Canal de Bogotá No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales En Facebook, Canal Capital Oficial O en nuestra página web www.canalcapital.gov.co También estamos en Twitter Arroba Canal Capital Arroba Capital Noticias Y por supuesto la invitación es para que sigan Con ni reinas ni cenicientas Que tengan una feliz noche